Bueno amigos, buenos días. Este quiere ser otro vídeo de compartir algunas cosas que voy aprendiendo. ¿Debemos mojar, humedecer la palleta de caña? Sí o no. Hay mucha gente, una parte importante, no, por Dios, no se debe mojar, no se debe tocar con agua ni con nada. Bueno, hay gustos para todo. Todo va a depender de muchas circunstancias. Concretamente, voy a tener cuidado con la palleta, que esto sí que hay que tener mucho cuidado. Bueno, hoy estoy usando, ayer la toqué muy poco, una nueva David Chesney, estrenada, recién estrenada, de dureza media, medium strength, es lo que yo uso. Bueno, ¿se debe mojar o no? Pues yo opino que sí, depende. Por ejemplo, hay dos formas de darle a la palleta. La palleta necesita un nivel de humedad, eso está claro. O se le da rápido o se le puede dar más lento, pero la palleta tiene que estar algo húmeda. Su nivel de humedad, porque es caña, y la caña seca no arranca bien. Esto funciona, como he explicado y como se ve en muchos vídeos, porque el aire pasa a través de esas dos lengüetas unidas, vibra y produce un pitido, un pitido que trasladado por el tubo del chanter, tubo melódico, modulamos las notas. Dicen algunos que la forma, bueno, si el clima es muy seco, hay que mojarla sí o sí con la boca. Pero si el clima no es seco, como es el caso de esta ciudad, de donde yo vivo, en el suroeste de España, el nivel de humedad es todo el año muy alto, entonces bastaría, bastaría con estar dos o tres minutos con el chanter, cinco minutos, con el chanter, sin la gaita, directamente en la boca, presionando en la base de la palleta, de la chanter, en la base, con los labios, pues tocando notas. Así, ¿qué hacemos? Con el aire, nuestro aire, vamos dándole a la palleta su nivel de humedad, el nivel de humedad que requiere para que arranque sin dificultad y no se pare, no se quede, no pegue cortes. Los cortes también se producen a veces, a mí me sucede mucho, por la mala posición de los dedos. En más, en la gaita gallega hay unos cortes que se hacen queriendo, colocando los dedos de forma determinada que produce que se pare la chanterrit, en el caso de la gaita gallega, la palleta. Bueno, pues entonces, yo normalmente, una palleta como esta, que está nueva, a estrenar, estoy estrenándola ayer nada, hoy es cuando está empezando a tocar, que he tocado antes de Flowers of the Forest, por fin, con errores, pero lo he tocado, por fin, digo por fin, porque me ha costado mucho, no sé, he tenido problemas, como ya he contado en vídeos anteriores, con los ajustes, con la limpieza de los drone reads, de los pallones, y total, que hasta que no he vuelto a recuperar, pues no he podido. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues yo cuando empiezo, antes de empezar a tocar, le hago así, suavemente, muy suavemente, no la empapo. Si tú ves que le cae algo de saliva, más de la cuenta, la secas, con la propia mano, o con un pañuelo muy suave, y normalmente, pues te dará la tónica, ¿eh? Pues te la dará bien, en el afinador, se pone la Low A, y yo estoy en 256, perdón, 456 hercios, no sé por qué se me ha metido en la cabeza, 256, 456 hercios, ahora quisiera comprar un Chanter, un MC C2 solo, de Macallum, que está en un rango de 472 a 476 hercios, y me gustaría, porque mis drones estarían más acordes con ese timbre en 472 a 474, ¿eh? Aquí suenan demasiado altos, y tengo que andar haciendo mucho ajuste, si quisiera que estuvieran más acordes con este Chanter, de 456 hercios, pues debería ponerle una cosa que se llama Extensores, Extenders. Bueno, pues amigos, ¿debemos mojar o no nuestra palleta, nuestra Chanter? Pues yo opino que sí, ¿eh? Que sí hay que... no siempre, ¿no? Hay veces que la humedad es tan alta que suena del tirón, o cuando la dureza de la palleta, de la Chanterrit, es easy, fácil, muy suave, entonces suena, pues nada más que le entre el aire y empieza a sonar, ¿eh? Pero esta es de dureza media, que cuesta más trabajo, y entonces, pues, requiere a veces ese leve toque, leve, lo hacen muchos gaiteros, incluso gaiteros asturianos, he escuchado que antes de tocar metían la palleta en aguardiente, ¿eh? Y la secaban después y empezaban a tocar, ¿eh? En aguardiente me gusta más. Bueno, amigos, buen día. Comentarios gaiteriles.